El 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia. La hemofilia está considerada una enfermedad rara por la baja frecuencia que hay a nivel mundial, pero hoy por hoy tenemos cada vez más pacientes diagnosticados y en el Uruguay registrados como tal hay 280 personas. De las cuales en nuestra ciudad o en nuestro departamento tenemos alrededor de 70 personas con déficit de factor 8, pero con grado de severidad que requieren un tratamiento más o menos permanente, tenemos 12 personas. Además de la hemofilia se han agregado ahora otros trastornos de la coagulación que son menos frecuentes o menos conocidos o diagnosticados hasta el momento actual que integran, se han incorporado a este grupo de enfermedades coagulopáticas que se llaman. La hemofilia es la más conocida porque es la que se conoce desde la época de la Reina Victoria, se consideró una enfermedad de la realeza, después se fue, digamos, extendiendo hacia otros rangos con el transcurso de los años a otras áreas de población y hoy por hoy es una enfermedad que afecta todos los estratos sociales, pero la sufren sobre todo los varones. La mujer se considera portadora porque es una enfermedad que afecta o se transmite a través del cromosoma X, que es el cromosoma sexual. Entonces, la mujer, como tiene dos cromosomas X, si tiene uno enfermo, bueno, el otro puede tomar el mando, digamos, de la producción de la proteína o factor de la coagulación que en este caso estaría faltando en el caso de los varones que tuvieran su X enfermo. Pero aparte de la genética, que es un poco engorroso entenderlo, lo que tenemos que tener claro es que es una enfermedad que la padecen los varones y la transmiten, las mujeres son portadoras asintomáticas. Eso era hasta hace un tiempo. Ahora se ha visto algunas mujeres que también tienen sangrados como los varones, pero son pocos los casos estudiados y documentados al respecto. En lo que refiere a cómo afecta esta enfermedad a la población, bueno, las personas que lo sufren, tienen sangrados, a nivel de articulaciones, a nivel muscular, tienen sangrados neurológicos y eso hace que tengan riesgo de vida si estos sangrados se producen y el paciente no está diagnosticado debidamente identificado. En el caso de aquellos que sí están estudiados y que están identificados como portadores de la enfermedad, se le hace un tratamiento preventivo para evitar que sufra trastornos de coagulación, que sufra sangrados en sus articulaciones. Estos sangrados reiterados llevan con el transcurso de los años a limitaciones funcionales de sus articulaciones y hasta hace un tiempo veíamos pacientes muy afectados que les llevaba a una discapacidad. Discapacidad que les impedía trabajar, ganarse su sustento y por lo tanto también los limitaba a una vida con muy pocos recursos económicos. Entonces no solamente sufrían la enfermedad, sino también la falta de dinero para su sustento. Hoy por hoy, con los tratamientos que tenemos disponibles, que eso ha cambiado mucho en los últimos 30 años, podemos decir que en el Uruguay los pacientes que tienen hemofilia están recibiendo tratamientos de primera línea en el sentido de que tienen el factor disponible y ahora hay un grupo de niños y adolescentes que desde hace casi dos años están recibiendo una medicación que salió en el año 2018, que es un producto sintético y que evita que el paciente tenga sangrados.